Celebrar la vida para mí, esto, bailar, disfrutar, ser feliz, sonreír, sonreír para mí es celebrar la vida, es levantarte todos los días y darte cuenta que hay que disfrutar, sea un día bueno, sea un día malo, hay que disfrutar, hay que vivir, respirar, esa es la vida. La comida me hace muy feliz hacer ejercicios, me hace feliz ayudar a los animales, me hace feliz estar con mi familia, es un montón de cosas, ¿qué no me hace feliz? Me hace súper feliz bailar, pero bailar a mi manera, por eso siempre me la paso moviéndome así por ahí. Me parece que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sea hombre, sea mujer, yo sé que estamos hablando del cáncer de mama y también obviamente el cáncer de próstata, todo el mundo debe tener esto en mente, o sea, la gente tiene que ir a hacerse su chequeo, tienen que cuidarse, esto no es algo que ya es algo que ves en la tele, o ves en la revista, ¡ay no, yo no me voy a hacer eso! Ya hay que tomar conciencia, ya hay que hacerlo y en verdad le digo a todo el mundo que por favor no les cuesta nada. Y aquí nosotros apoyando la cura, los que estamos 100% bien en salud, vamos a apoyar al que sea y por favor que se dan la prueba.